Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona No te mire río, pero si te miro más Yo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Digo, ah, ah Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culos tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, sí Voyándosele subo el escote Eh, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha Esa final Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Si tú te pasas, que ya se rompe el consuelo Conmigo, está tan caliente que el sobre es un coquillero Tengo que tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Digo, ah, 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 ah Que ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Va, 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 va Porque soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero ver realte Ver realte, afúntate Ver realte, conectarte Ver realte, afúntate No la puedo resistir Tra, tra, la biografía Tra, la biografía Yeah, yeah Bésalo, 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 bésalo Yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Y que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro de la niña ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Mi vagina te va a deshacar Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas baja con el tócata, tócata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Tócate, tócate, tócate Tócate, tócate A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas baja con el tócata, tócate Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Tócate ese culo, rapapapán, tócate, tócate Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti, bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga pa' atrás, tra, 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 tra También a aquella juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero Pasa fina Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Soy de otra casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Tengo tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 ah No me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el cacatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo teco le doy tra, tra, tra ¿Dónde está la tunda que le gusta el zoom, 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 zoom? Ay, no, está, lo, co, siénteme Tocate, tocate Tú no sabes entre las capas imaginar Tocate, tocate, tocate El piso mojado, cuidado con la jana Tocate, tocate, tocate Como si yo estuviera en face Un duelo cara a cara y no me romques, baby, dispara Ella yo me puse el chaleco antibalas Ay, es que va a bretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Aquí está Hola, hoy tú te ves que te va haciendo, te queda bien Corro la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran, pero ella pinchea I am so obsessed I want to know I'm champion I want to know I need a machine I want to know I want to see I want to know I want to know Te vas a afinar Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 ah Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Donde está la zurra que le gusta el zoom Zoom, 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 zoom Ay, no, está, lo, co Siénteme Tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la tanda Tócate, tócate, tócate Tócate, tócate Creo que con la otra yo me aburro, devórame y perdóname si me tardé en venir esta vez en dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré, se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname si me... Velo cara a cara y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, de echártela en la cara Vuelvo loco al que me vea, no siento que pena La noche se empieza pa' darle tu mal, que linda la banda Los picos que es de una mexicana, nos vamos hasta mañana Vamos a ver toda la champi en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echando esos ojos pa' acá, la nalga para atrás Touch it, touch it, touch it, touch it, shut up and bend over Let your back out to the talking over, so fuck up Yo, tu, dinero, hotel, tu, pierna abierta Yo, meter chiqui chaca, 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 chiqu Girón tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya Pa, 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 porque soltera ya está Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Líbrame del mal y que es soltero, pero si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Y si aquí me salió pico, le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de madre, soltera que quema Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tachada Le doy en la noche, al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La de la pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity que llegó, la pity que llegó La pity que está aquí, esta es la pity, pity, pity Y los que te pop, pop, pop quieren pity Y los que te pop, pop, pop quieren pity Suave, suave, suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo Quita Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te queda bien Corró la foto, explotó el día Y le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Soñó lo que sea No sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Vuelvo loco al que me vea Lo siento que pesa La noche se pesa pa' darle tumbao De feeling de lavander Los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana La noche se pesa pa' que me vea 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 Gl fanati